que más el primer y segundo lugar que llegue a la meta si ganan los DLCs y así de simple se entregan hoy día a las 12 de la noche o mañana a la mañana aquel que gane con la competencia y tenga el DLC no se va a cambiar el DLC porque es por el simple motivo que queremos llegar a que todos tengan el DLC del Apex para poder jugar en el mapa de Tanoa así que se lo regalen a un compañero lo regalen a un compañero que no lo tenga una vez todos listos vean el mapa aprendanselo escucha sube bajo el trío o algo sube el bloque yo lo tengo escucho bien yo lo tengo al máximo y lo escucho todavía vamos a hacer un recorrido de prueba sin tarzón? no al tiro al tiro? que prueba somos machos te sacaste el taco me saque el taco que opinan de que las 5 minutos más y partimos? si espere un poquito un cuarto si la carrera no dura más de 15 o 20 minutos chiquillos ya que no van a tener que curarse ah bueno unico que tienen que preocuparse es que sabe por qué me río chiquillos de verdad es que están muy cabrones los trineos corren más rápido que un auto no estoy jugando no y yo hay un obstáculo que me río porque lo probé yo es que estoy en el aire voy a poner la música de Yagoo con la voz voy a yo voy a estar mirando desde arriba igual va a haber les voy a decir al tiro si escucha un fuego de artillería no se preocupen no les va a hacer daño pero es para darle más ambientación de combate una vez que estemos todos, hay así invencibles los que faltan no, si subimos al vehículo quedan invencibles al tiro ah, de razón, salí con tu mujer yo lo que estoy con la duda todas las flechas que están mirando hacia arriba es todo el camino que yo tengo que seguir todas las flechas te indican por donde tienes que doblar pero van a... no me indican para arriba como? no, mira, aleja más el mapa ya, en todo caso, en el terreno hay una flechita que te indican para donde virar así que no se brujen más bueno, se va a confundir a Polo no, así no te voy a confundir si en el terreno te voy a ver que hay ayuda de camino si te confundís, coopérate ah, pero los autos traen GPS, ¿no? los autos traen GPS no, sí, por algo chiquillo, por tercera vez para Sensi y para todo copien el preset a mí, el mío trae GPS porque una carrera... ya? copien el preset a la Polo para que tengan el GPS ¿y cómo se usa el GPS? no me acuerdo al lado de la P al lado de la P ah, ya, sí la que está al lado de la P se me había olvidado lo que está en el TDP igual fue prostituto ah, y también lo puedo dejar a la derecha o izquierda volví volví a por el lado ahí está Lelys, ¿cuánto te falta para entrar Lelys? dale, buena gracias 60% ahora este TV despegó el volumen al máximo Royal ya, mientras si quieren vamos al Palo TP Javier, anda a ponerte el... ¿Nos metemos? ¿qué te comentas? vayan al Palo TP estaba quedando dormido explicaron ya cómo era la visión, ¿no? oh, espera, me fui la bola no, mete pie ya no, 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 sí, me fui la bola con la neblina mete pie ¿Neblina? salió con tu mujer ¿qué? Uy, no veo nada no se ve nada ¿qué? ¿estuvo el ciego? ¿estuvo el ciego? ¿estuvo el ciego? ¿dónde estaba la guagua de la cuella? no, no te vayas la bola 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 no, por Royal no, no te vayas la bola ¿qué cosa? ¿la neblina? ¿la bajo más? sí, no se ve nada no, igual te queremos a vi disfrutemos la carrera No te queremos ¿Yo yo me paqué por la neblina? ¿O muchas? Ahí está, ahí está el Vinicio chiquillo Ahí está Ahí está, ahí está Uy, que suena Por el Rodolfo el reino Ahí está el reino No, vuelvo, 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 vuelvo Uy, se puede perder a todos Salen, salen, salen No, nos partan todavía No, no se puede posicionar Uy, ¿qué se subió aquí? Ah, no Hay que posicionarse Hay que posicionarse antes de la línea de meta No, me equivoqué ¿Se enreda? Yo no veo ningún reino Salen, salen, salen No, por... Ahí está bien Dense Uy, si lo escucho como a 3.000 ¿Hace que hay que moverse, Apolo? ¿Darnos la vuelta? Sí, mejor que ponganse detrás de la línea de meta Si vamos a partir ahí Digo yo Ya, posicionarse mientras Así pues viene Dale la vuelta para atrás Ah, ¿nos salimos de los reino? ¿Los colamos o con el... Treineo Ah, ya RENO Uy Está medio equivoential A ver co cabe funciona Está bueno, está bueno Mira, mira, mira Sin chocar se hubo Todavía no, todavía no ¡Oh, cuidado! ¡Mirá! Jajajaja Oye tiene pelo malo esto Mira ese otro te hicieron daño chido Noo Oh pero cuidado mira ese otro Noo Estaba como una verdadera rata en la vida Ahí esta, estaban igualitos ¿Como recoloco este vehiculo Royal? Es como un auto, igual que un auto No me da la opción, no me da la opción No me da la opción No me da la opción Y tiene 3 Y tiene Oye, tengo que ponerte una pistola Royal para dar la salida No, un mortero Un Un obus de 88 ¿Qué color? Tiene que ir para embarrar Mira otra vez Uy, pero Ay, ayúdame Sí, curar Ya, timbre, timbre Te ganó, te ganó Mira, mira esto Uy, pero falta gente 1, 2, 3 Uy, que dé para embarrar, no veo nada Hay que curar al cobra ¿Dónde está? Cobra, bájate un poquito Cobra, cae Ah, no sé cómo, en serio Y como que no está ahí Invencible ¿Y qué para embarrar? Porque te tuviste que haber bajado el vehículo No, no me bajé nunca Ah, ya, espera Ah, suena, mira, suena, rin, rin Gracias Mejor que nos bajemos Mejor que nos bajemos, man Y nos pudiste todo invisible El cine me pasó Se miró el trineo Se miró el trineo Jajaja Calle Yo ya estoy listo, yo estoy invencible Esperen chiquillos, bájense los trineo Para hacerlo No No Yo ya me puse Ya, Ascensi está listo Gracias Quasini está listo Jajaja Esto va a ser doloroso Yo ya me bajé Royal No No Pero está lo adelantando Jajaja Jajaja Esticaron la carrera por la ruina de la carrera Está en el mapa Por la base, la base, cierto? ¿Cómo? ¿No hay que pasar por la base? No No Qué bueno empují Tienes que llegar a alti, tienes que llegar a alti, compare Jajaja Oya, pues deja de empujar, viejo A dar vuelta Jajaja Jajaja Ya están acelerando mierda Le están poniendo aceleración No, están tocando el timbre ¿Ya nos subimos nomás? Me cagas la risa Falta la elite nomás Va a jugar Tirza Oye, y puede ser de a dos Tienes a dos tripulantes Jajaja La carrera de controleo La ruta es la que está marcada con la flechita, ¿no es cierto? Si Hay que hacer una con el segundo tripulante agarrando la balanza con la otra Jajaja El único problema es que cuando uno entra después de que el que puso las flechas las puso Se ven todas para arriba Si, si las veo todas para arriba Todas para arriba Todas para arriba No, pero en el terreno hay ayuda, ayuda de señales Ay, por eso Hay contactos A ver, vamos a hacer pruebas Oh No, pero ponte una Una calibre 44 La mata así Oye, me está haciendo cosquillas Chibuta, no me hace nada Es que tengo que probar que este es todo invencil No me hace nadie Ay Eso me importa No, herido, herido Ese, 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 ese ¿Qué es? Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Herido, también venga No Ya, maté herida, por rollo Ya, ahí no Venga, venga Venga, venga Venga, venga Los trineos, mierda, los trineos, no puedo aguantarme esto, en serio ¿Qué te va a hacer? Me escucho esa weá, y me cago en la... Ah, por eso, voy a gritar ¿Qué es que se llama el traje de viejo batero? ¿Va a hacer una vuelta? ¡Va a hacer una vuelta! ¡Va a hacer una vuelta! ¿Cómo que se llama el traje? Es un... ¿Me lo voy a copiar desde ahí? No, que está en el Zeus de arriba, pero díganoslo Se llama Father Christmas Blue for Sweet Ya Father, así como, papá Sí Papá Javier, ese no es un buen lugar para caerse Estoy sacando una foto Ah, ¿eh? ¿Cuál es la página de hoy? Uy, esto se va a grabar Esa weá, página es para weones Sí ¡Épico! ¡Épico, épico, sí! Yo estoy grabando esta weá Por si acaso saludos ¡Ah! ¡Tiquillo! Eh, por si acaso El mortero En la... Cuando toque el suelo En la línea de salida Ya Oye, regálame un trineo Bájate un poquito... Cobra Para copiar el riesgo Cobra cae Cobra cae Ya Dale Pa' atrás tuyo Buenas, macho Ya Cargato, cargato Cargato Ya se ve nomás ahora Está listo Gracias Ah, no puedo porque tengo mal en la weá De... Güey, no, me están haciendo trampas Me están empujando Eh, 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 hay uno más adelantado Ah, eh, eh No, pero están tirando No, mire, 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 mire como va delantal Sala delantaldo, güey ¡Oh! No, güey... ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Mira, y hay otra vea Fuxito Yo estoy que salgo de la tarjeta de la vea Es que me voy, no voy solo aquí Espera, Elis, ¿cuánto te falta? Mira, mira, me tiene que ir a volver a estar Cinco por ciento Yo estoy arriba del trineo Cinco por ciento Yo empiezo de ahí, yo empiezo de ahí Oye, pero cada vez estoy más atrás, pues mira, casi como se va a adelantar tú Ah, yo creo que está por allá, pues oye, es como dos metros adelante Mira, 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 mira Mira el baño Oye, ya Mira, mira, mira Alguien destruyó No, el convoy no retrocede Chau Llego a él Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Chuta Chuta ¡No! 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 Empezamos, empezamos, empezamos No, falta gente No, no, no estaba probando porque... ¡Jajaja! Por ahí está Por ahí está ¡Qué rey! No, estaba viendo si estábamos todo inventos ¡Qué rey! ¡Ah! ¿Por qué no nos mandáis un mortero? ¡Ya! Por mientras voy a tocar una canción de navidad Ya que estamos ¿Nos va a adelantar con una pieza? Ahí en medio de nosotros, 120 ¡Pah! ¡Ves que son muy mortales! Me que ahí está el trineo tuyo ahí enfrente, es mío ¿Qué pieza? ¡Oye ese! ¡Ya retrocede, retrocede! ¡Tiense nomás a ti! ¡Tiense nomás a ti! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nooo! ¡Hay un santa que está adelantado! Y ahora sí ¡Uy! ¡Está un poco adelantado ese compadre! ¡Ya! ¡Pues deja! ¡No me presione! ¡Cuidado, cuidado! ¡No me presione señor! Me están presionando, me están tirando el auto encima ¡Uy! ¡Me están punteando! ¡Me están punteando aquí atrás! ¡Si! ¡Andan punteando, andan punteando! ¡Vamos a terminar colisionando! ¡Uy! ¡Que no hay idea! ¡Está re buena la fue así! ¡Estamos bien! ¡Ya empezamos una de prueba mientras entran los demás! ¡No, no, no! ¡Que sea sorpresa! ¡Que sea sorpresa la ruta! ¡Ah, ya! ¡Si! ¡En todo caso! ¡Si! ¡Que sea sorpresa! ¡Si! ¡Que sea sorpresa! ¡Si! ¡Más que seguro que no va a pasar de largo! ¡Está pegando a la Elisa! ¡Elisa! ¡Vamos Elisa! ¡Si! ¡Chóquenlo por favor! ¡Chóquenlo por favor! ¡Chóquenlo por favor! ¡Chóquenlo! ¡Santa Car! ¡Ahí estamos Santa Car! ¡Con Diddy Gone Racing! ¡Uy! ¡Santa Car! ¡Por favor! ¡Se está descojonando! ¡Ya yo voy a tomar posición! ¡Corre de conchetumere! ¿Ya me ha gold sweep! ¡Chóquenlo por favor! ¡No está ahí! ¡Si ya está robando! ¿Ya! ¡Ahí está robando! ¡Packathers Hum! ¡Está robando! ¡Cuidado! ¡Anda! Cuidao que estoy cuando! Que ya está produciendo... ...Puebo si acaso... ¡Ay! 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 Bueno, no mováis a los demás, pues... Tranquilo que lleva el culero de allá de izquierda Dejen de wuntear, güey Puta, chucuta, chucuta ¡No quiero quitar! ¡Aaah! ¡No! ¡No subió! ¡No subió! ¡No! ¡No subió! ¡No subió! ¡No! ¡No subió! ¡No subió! ¡No subió! ¡No subió! ¡Uy! ¡Uy! ¡Royal! ¿Y si mejor dais la entrada con una bengala? ¿Con una bengala? ¡Ay! ¡Para el montero! ¡Eso! 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 ¡Para salir! ¿No la van a confundir con un treno, sí? Deberíamos de poner de noche y poner luces en la pista ¡Aaah! ¡No! ¡Ya te estoy! ¡Que tú que te lo hablas! ¡Ya te estoy! ¡No estaría bueno! O sea, güey Es que si fuese... Iríamos saliendo de uno No, así es... Oye, ya vos, Wazili tiene... Muy español, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¡No! ¡Oh! ¡Es la terriera delante! ¡Wazili! ¡Wazili! ¡Wazili para la mano! ¡Mentira! ¡Están! ¡Están! ¡Hijuriando! ¡No! 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 ¡Es que te vayan a chocar! ¡Wazili! ¡Oh! ¡De poquito! ¡De poquito van a subir! ¡No sé para qué se adelantan tantos igual les voy a ganar! ¡Casi! No! ¡Un poquito! ¡Mira! 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 ¡Nos que quedan! ¡Un poquito! ¡Mira! ¡ira! A ver la locura, a ver, a ver. A ver la locura, a ver. A ver la locura, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ya, pues cabro. Oye, entró mi Bebeo, ¿no? Entró mi ca? Estamos esperándolo ahí. Mi guachita, ¿dónde está mi Bebe? Está entrando, está entrando, ya. Relaje la vera. 40. La voy a ver en la chica. todos lo tenemos todos tu Asensio lo tenia? sii ya dejen de avanzarte ya dejen de hacer trampas deja hacerte avanzar pochoro ya cortala no se yo me estoy moviendo porque me voy a van para no voyarme de verdad si mira si se va para adelante ya la musica me esta dando pena po weon yo voy a mutear el bot yo tengo mutea la musica no esta te voy a ir de este esperate calma va a ser una wea bien hecha hoy si busco lo que es un tema navidad si una chuda pero macho ah no si tema navidad ay que linda la musica calma va a aparecer una wea de ria eliz cuando aparezca ahí ehh copiar el preset al apolito al apolito si porque el apolo el preset de él tiene gps esa hija y necesitaras el gps para poder ubicarte ya Cobra baja bajate un poquito para copiar el trineo me bajo chuta empezamos no 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 me equivoqué Un poco, yo voy a poner una escena Ahora quedes ahí No hay que estar detrás de la línea media, no adelante Ahora está Invencible el Elise Mantienete ahí Lo sea Uy muy poca pita Y va a ser Invencible el Carrito ¿Dónde estáis? Carrito En la foto Ya... Ya mué! Ya, al carrito Ya, van a explotar los morteros Tienes que subiste como conductor hijita Roya deja de poner algo Deja de poner algo ¿Diabolo? No, no, tu subiste de pasajero hija No, no, no ¿Puedo ocupar el poder de Zeus para que sea como un mortero? Ten cuidado que todos serían entre locos ya Ya ¿Qué? ¿Un bombazo partimos? No, mi guaguita quedo chocaíta ¿Faltan? ¿No? Te voy a decir nada, los tres de vino, no te iban a caer los morteros ¡No! 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 ¡Yo tope! ¡Yo tope! ¡Yo tope! ¡Ay! ¡Pero la gracia de ganar por no andar chocando por no andar chocando! ¿Ves pensé? ¡Shii! ¡Oh! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡¿Que rojos! ¡Aw! ¡Y que tan bueno eso! A- Vítele, Assistant. No, me estas disparando. Uff. Suido increíble. Coreo con mi carrito! ¡Da, por corto, dibujé en ese spot! Aquí este no puede ser. Es lo mismo si no te hace nada. Oye de ti que me hace nada. Este juez no tiene tapones y estoy chomiendo tuosium. Ufff. No se que diga van Oh Como enderezo el carrito La buena buena Oh Oye, cuesta vuelta era el a tu esto Una nomas Ah bien Dos vueltas Dos vueltas ya, dos vueltas La segunda la vencida Diez vueltas, diez vueltas Oh estoy derrapando No 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 Uy, hay un simón llegar que cante una canción o algo así Que soy yo El burrito sabanero No 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 Oh, me bloquearon Ah, ya Uy, que son de verdad No, déjame Ahora tenemos que ser re bueno No, mujer Voy a hacer la maniobra de Hambler Ah, de los ramblers No No Oye, el loco este santa claus que va adelante mio Buen Santa claus de rique Oh, pero de lo lindo de eso Adios, que te vaya bien Oh No, pero ya De guerra Oh, ya Oh, como pegas pagas Lo siento Son dos vueltas Son dos vueltas No cacho ni cuando se termina la pista Está como lo vimos No, si está avisado, está bien, está con señalización No Mi trineo no avanza Oh No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No te creo, vay a chocar Ya, te estoy tocando la bordina iedereen Oh Oh De lugar, 추 buena All frente Tenemos sus caidos TAN MATANDO UUUuh uuuh sea pretty en la ambición ¡Uy! ¡Vamos! ¡Está uno! ¡Oh, compañero! ¡Aaah! ¡No! ¿Quién fue? ¡Casi lo hago! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Woohoo! ¿Cómo lo pasaste? ¿Se pasaste al lado mío? ¡Wiii! ¡Oh! ¡Esto es una guerra! ¡Nooo! 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 ¡Vamos a caer huevas! ¡Rafondi! ¡No te voy a dejar! ¡Me chupo! ¿Por qué siento que no están más dentro de nosotros que lo de atrás? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Un solta boludo! ¡Un solta boludo! ¡Un solta boludo! ¡Hay dos chupas encima mío! ¡Ven para acá! ¡Nooo! ¡No se van a robar la navidad! ¡Hay que mandarle helicóptero! ¡Oh! ¡Está difícil esta cuestión! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Ah! ¡Noooo! ¡Jov! ¡UNURI! ¡NOOOOOO! ¡Viol! está terrible y mal ahora hoy llovió a otro pedrillo así que no me preocupo acelera igualmente se le agarra como hiciera la noche oh que tan bueno me hizo bueno los videos de carrera esta revera la wea jajaja oye y eso te saliste del camino de rap ya esta todo el rato saliendo oye no oh de la wea uuuh que descalificado estand ich los que como lo puedo hacer para replicar el ciclo sube 34 tuve 3,4 Pobre Rodolfo el rey no ahi voy oh que arriba una casa oh 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 ah necesito la nubecita con el beat oh oh royal oye royal oye se puede saltar los obstáculos de estos para saltar oye royal sacame el techo hay uno que no se puede saltar hay uno que no se puede saltar no te creo el numero uno se equivocaba royal sacame el techo un coche duero oye yo he parado mi vehiculo jajaja oye me escaparon ah jajaja sin picarse oye oye que te pasa con mi trineo el che doy sorry sorry oye pasajero oye 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 soy el primero voyon no quiero jugar mas nooo nooo no te la creo no al que pido me lo paso soy veloz y ahora si voy en balado insayo en tu rey en que tengo a ir a tomar tes me dejaron en el techo a mi puta que se ha moliteado voy a tomar tesito me voy a quedarme en balado aca sin vuelta no, shit hola gato aaaaaaah te puño cosas son dos fuerzas real o una no mas? dos gafos la segunda se puede definir todo no, me salí oye el rey aldi cuando pasa en la meta hay quienes van primero y asi oye porque cuando saltais la rampla se pega una vuelta en el aire del santa jajajaja jutiga grande segundo neke tercer ascencio cuarto cuba quinto saliz sexto al layer séptimo apolo octavo guasini noveno locos décimo culo un décimo lis duodécimo cobra el Progress en raiva la puño hasta cantidad se saco el chuchis d oye parece que me estoy de vol feels aria mía times hay esa poni no veo a mi guaga donde esta mi bebe con su trajecito azul de santa cla Y otra creo ¡Muy guachita! ¡Maniiiind! ¡Es tu papá! ¡Oi, un árbol! ¡Uy, me abrió el fuego! ¿Cuándo termina esto? ¡Ajá! ¡Fregue a la Alfa del Reyna! ¿Que esto no se termine? ¿La que se termina? No No te creo No me vas a pasar wea La gotica primero, segundo neck, tercero ascencio Esto tiene nitro Entrando a tierra derecha, gotica por los palos Ya estás todo el rato apretando chico Todo lo he soltado todo el rato, ya me duele el dedo Me duele, me duele Estamos llegando a la meta, primera vuelta, por fin Uy, que te barato Ay, me están haciendo bolsa No sé dónde estoy ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? Estoy en Beresino Te viste por el lado ¿No se cayeron árboles? ¿Qué ciudad? A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Beresino Eh, eh, Gótica Gótica ¿Qué hizo Gótica? Aloooo Ah, ya Yo sé qué hizo ¿Qué hizo? Se saltó al obstáculo Se le pasó Aaaaaaah Aaaaah 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 Entrega a dos lugares Uy, ¿qué? No se la creo 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 No puede ser ¿Qué pasó? Uy Uy, cuando salte cuidado con apretar la W se van a morir Uy, cuando salte cuidado con apretar la W se van a morir Uy, ay dios mí No No Au Ay, ay dios mí Oh, me mareé Oh, me mareé feo Aaaaah, me salí Aaaaah Ay, me disparan Aaaaah Aaaaah Vamos Chile, vamos Aaaaah Aaaaah Pucha, yo no llego a la meta Ay, me están disparando Aaaaah ¿Quién sigue primero Royal? Gótica, ¿qué va? Gótica, pero entrega un cuento Ya va No, guay, pero si se salta un obstáculo lo vuelve a pasar, ¿no? Se vuelve hasta que lo pase No, no, no Tiene que ser pasar el siguiente Si lo paso, mantiene la posición Si lo salta Tiene que devolverse Jajaja 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 No Jajaja Uuuuuh La hizo bonita Cuidado Ay No, yo no veo ni un... Nadie ahora Oye, hay un obstáculo que está ahí Ay Oh Neke Neke Uuuuuh Ay, como no, obstáculo antes Neke, vas a bajar, me estoy pillando Uuuuuh Ahora sí Oye, cuidado que hay un obstáculo que está medio bugeado ¿Está dado cuenta? ¿Ese, ese lo sobrepasan más? ¿Qué? ¿Dado cuenta? Alguien viene al revés Jajaja Jajaja ¿Vienen al revés o estoy yo mal? Ay Oye, chequea que traigo los árboles Jajaja ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿La Liz? ¡La Liz ¿La Liz? ¡La Liz ¿La Liz? ¡La Liz, va a correr! ¡Gracias por el tercer lugar! Jajaja Jajaja ¡Socor! No te estás para ir a buscarla No, me devuelto a este odio Adiós, no Venid para acá cabrón Voy a poner mi reclamo y las noches están al revés Vamos a verlo que es bueno cabrón Oye, falta un temblor nomás aquí, pues un terremoto Lo siento ¿Dónde está mi hija para ir a buscarla? ¿O ya se devolvió? No, vamos a ver, esto no se termina Ah, es que me he reído No, no termina Yo no sé si voy bien Tengo uno en la mirada Contact Acquired Preparé un misil Probablemente sea yo No saben de que ando con una pistola Esta cantidad Jajaja Estaba en el full Ando con una frag Uy, si Le deberíamos haber hecho algo así con flash también Si se podía ir ¡Ah, porque! ¡Cabro! ¡Cabro! ¿Tú dijiste? Royal, mi hija ya se encanzó, ¿no? ¡Ahí! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Uy! ¿A qué le están dando? ¡A mí! ¡No cabrón! ¡No! ¡¿Qué está acá?! Sí, Aguático, primero Segundo ¿Te ha llegado el primero? Segundo Segundo ¿Quién llegó aquí? ¿Qué pasó? Ascensión ¡Súbete, Locke! De pasajero Oye, Locke, ¿quién le ha dado vuelta el trineo Río? ¿Se lo podéis... ...enderesar, o no? No, 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 no Lockeño, ¿te van a enteresar el trineo? Sube el volumen a tu... Mi brujo no está muy... ...muy bajo ¿Pues quiere ir tan dando? ¡Jodidio! ¡Jo-jo-jo! ¡Jodid! 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 A ver, vamos a pasar por los obstáculos y se llega a dar la vuelta hasta 3-6 ¡Chuta, chuta, chuta! ¿No ha llegado a primer lugar todavía? ¿O ya ha llegado? No, todavía no Ahí se puede atarse ¡No! Tengo los timpanos torres ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uhhh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bien, eh! ¡Como un prevenor fue el reno! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Uy, el doy al! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Vuelta el vehículo! ¡Como un prevenor fue el reno! ¡Va a tener la nariz! ¡Tanto tomar! ¡Rápete! ¡Uy, no! ¡Y se vea! ¡Ahora voy a llegar un último! ¡No! ¡¿Qué haces eso?! ¡Ah, no, no, no! ¡Oye! ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¡No, puta! ¡La tercera va a hacer para afuera! ¡Qué rabia! ¡No, cuidado! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Tiene la nariz! ¡No! 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 ¡Estoy chocando! ¡En el tiempo! ¿Y el orden de la gente? Rodin porfa Primero Gótica Segundo Asensio, el Neke le esta oliendo el culo Va tercero Aureke Cooper va cuarto Quinto va Apolo Sexto Solís, séptimo Andrade-10 Apolito te veo Novena a turno, décimo Guasini Te has hecho Apolo, te has hecho Te voy a alcanzar Apolo Y el Cobra ni se ve Uy el que daba Mejor esta vuelta el que ganaba ¿Cómo le pasó a los pitas? Ah, si me tengo que pasar a las pitas No, voy a colocar los normáticos de nieve No, yo voy a echarle cera Te han jugado 20 años de Mario Kart para nada Locsinio va atrás, el Loxo se escucha muy bajo ¡No! ¡Una trampa! A lo mejor yo lo tengo con el problema Mundo Abonita te veo el chocard, compadre Chocard No sé todo con mi timbre, mágico Tiene timbre pues No saben nada que tengo mi timbre ¡Qué explosivo! Noでは Tice ¡Vamos Renos! Cien metros va a llegar, Goation Noeles, cien metros hacemos kun карroquita Bouš Vamos, vamos ¡No! Primero Gótica ¿Para donde esta? Grande Gótica Grande Gótica Nos fuimos a otro lado ¿Los fuimos o no nos fuimos para el otro lado? Llegué, llegué, llegué ¡Vamoooos! La llegamos, el tercero Segunda esencia, tercero negra Derecha Derecha, ¿verdad? El neke, este es super leve El neke me habla delantero Es que la flecha está cubierta para ambos lados No se lo hace para que la ven ¿Quién llegó el segundo? Dios, Dios Malsica a los saltos Vieron saltos, tienes que mirar para arriba para saltarnos y no te pasa nada Parece que al salir No se lo hace No se lo hace Yo iba de lo más Yo iba de lo más normal Así la rampa y todo Y vi a alguien yendo para otro lado Yendo al revés Si No, 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 no Oye, pero tú me llevaste a la delantera porque no me habías dado vuelta Lo que pasa es que yo pasé Yeee Uuuu Después tuve que pasar por entre medio del árbol y no había ninguna vuelta Techo Solís No, todavía no paso la meta Todavía no pago Fue bueno hermano Estoy cagado en la risa del cabrón No, no, muy bien Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a recibirlo en la meta Lo voy a recibir Lo voy a recibir en la meta Ya chicos, formen una fila aquí para recibirlos ¿Qué pasa? Por ahí No pasaran No pasaran No pasaran No pasaran No pasaran Cuidado No 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 pasaran No pasaran No 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 pasaran Uy 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 Qué bonito Mira Se está muriendo No pasaran No Uy Tanto en el suelo Así en donde en el suelo Uy ¿Alguien? ¿Quiero volar? Viene el loco Uy Uy Calla Yo creo que están solo Voy a poner mi queja en unas flechas que estaban un poco claras Yo siempre me iba para la izquierda y era para la derecha Hasta que me di cuenta que estaba en el robo Yo marqué la ruta en el mago antes de empezar Ah, flecha, falta algo Yo entré después y toda la flecha fue para arriba Ahí viene, viene el último, viene el último Línea, una línea de tiradores, línea de tiradores Agachense, agachense Se lo acercuyan Oh Mira Oh No pasarán No pasarán No pasarán No pasarán No pasarán Mira como le tiraron Jajajaja Mira, está con el helicóptero atrás Ahí viene Ahí viene Eeee No, pero no, no va a terrión No va a terrión No, por aquí no pasará Eeee Eeee No, 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 no Ya, eh... Chiquillos, eh, primero, silencio, silencio Eh, primero que nada, gracias por participar Y el Ascensio con el Gótica Agregue My Steam para el anuncio Ya te tengo roja Ya entonces si querido se lo regala a alguien que no lo tenga Pero no se va a cambiar Así que Voy a terminar el mapa Ya cabrón, ¿quién no lo tiene? Yo ya no lo tengo ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no lo tengo? ¿Quién va? Yo no lo tengo ¿Quién no lo tiene? Anotense chiquillos, den su nombre Aquí en el canal pongan el nombre de los que no lo tienen Si vos, pongan el nombre de los que no lo tienen El Cuber no lo tiene ¿Quién más no tiene el Apex? Yo no ¿Quién es yo? El Gótica, el Gótica tampoco lo tiene Así que se lo gano Buena Así que le gano Buena pichiguitos ¿Quién no tiene el Apex? Cepo ¿A quién se lo doy? Yo si tengo juego De los que están aquí No, el Arma 3 Apex Es un DLC Un DLC A ver, Arma 3 Apex Si, es un DLC que te da el mapa de Tanoa y varias cosas más Eso yo no lo tengo Eso no lo tengo yo ¿Quién sería Cuber, Locos, Gótica? ¿Curdo lo tení? Sí ¿Eliz? 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 ¿A qué se lo puedo regalar? ¿Eliz? ¿Eliz se fue o no? ¿Se mutiló el Eliz? Las Vegas Las Vegas Fuimos